Bienvenidos a la nueva era, no más errores a la hora de hablar. Gracias por utilizar nuestra bioaplicación Instant Language Corrector. La empresa no se responsabiliza por su mal funcionamiento y posibles consecuencias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, he pescado. Bueno, lo felicito, hijo. El apóstol Pedro era pescador. No, no, he pecado, padre, perdón. Dígame entonces. Me porté muy mal con mi novia. Cuénteme con confianza, hijo. La ordeñé sin querer. La engañé sin querer. ¿Qué le hizo específicamente? Y en realidad pasé la noche con una nanita. ¿Qué dijo? Con una minita. Mujer, mayor de edad por su pecho. Por supuesto. Una chica muy linda de burdel. De Marvel. Marvel Plata. Imagínese, padre. Cuerpo bronceado, cabello rubio. Antonio se llama. ¡Apa! Anto. Anto de Antonella. Es mujer, se llama Antonella y está muy buena. Y es muy buena. Persona. ¿Y usted está arrepentido por eso? Yo a ella, yo a ella la amamos. La, la amo. Y no quiero saber nada más con Antonio. Digo, Anto. Rece un Padre Nuestro y cuatro Ave Marías. Eso voy a hacer. Que tenga un gran diablo. Eh, un gran día. Y que Fideo lo fumiga. Eh, que Dios lo bendiga. Vaya, vaya. Y hable con ella, por favor. Y con el muchacho. ¿Muchacha? Sí, claro. Muchacha. Familia Marroncle. Marroncle. Sí, acá. Mire, para continuar con la cirugía necesitamos unos aparatos con los cuales no contamos en este hospital. Pero no se preocupen porque ya pedimos el cajón. ¿Cómo están pronto? Mamá, mamá. Mamá, mamá. No, camión. Camión, camión con la aparatología necesaria. ¿Está sedado, doctor? No, no, no. Está despierto de muy buen humor. De hecho, nos dijo que está muy contento con los resultados de la cirugía. Y que espera senos pronto. Verlos, verlos pronto. Verlos pronto. Detectamos que tiene un alien en el ventrilojo derecho. ¿Cómo? Te dije que andaba en algo raro. No, una línea en el ventrículo derecho. ¿Se sabe si va a mejorar? Y bueno, habría que revisar la uija. ¿Cómo? No, la orina. La orina. La análisis de orina. La orina. Es sífilis. Es difícil hacer un análisis tan anticipado. Ah, está bien, está bien. Las posibilidades son mi rúcula. Minúsculas. Minúsculas. Desde ya les digo que Humberto se va a tener que cuidar mucho más. Lo encontró el mes pasado sin ir más lejos. El doctor lo besó. ¿Lo besó? Besó. Y quedó muy sorprendido. Debería no amamantar más y dejar los pechos. No, perdón. Debería no aumentar más y dejar los puchos. Le vamos a tener que poner un marcapaso. Marcapasos. Un marcapaso. En un rato van a tener un monito para verlo. Un minuto. Un minuto. Para verlo. Con permiso. Papá era una persona muy respetable. Él dedicaba gran parte de su tiempo a mamá. Aunque siempre tenía algún que otro gatito para el sol. Ratito. Perdón. Ratito. Ratito para el sol. De Omar. Gran amigo de papá. Se llevó uno de los recuerdos más calientes. Latentes. Latentes. Papá era muy competitivo. Siempre al que ganaba lo agarraba y lo besaba enfrente de todos. Lo boxeaba enfrente de todos. ¿Sí? Perdón. Como ya saben, él era camionero. Se pasaba todas las noches en las putas. Rutas. Las rutas. Trabajaba muy duro. Y a fin de año mandaba toda la familia a la bosta. ¿A la costa? A la costa. Le mandaba toda la familia a la costa porque a él le encantaban las colas y el gusto a cal. Las olas y el gusto a Omar. Perdón. Las olas y el gusto a sal. Las olas y el gusto a sal. Él me dijo algo antes de morir. Me dijo... Hijo... Para triunfar en la vida... Hay que ponerse tetas grandes. Gracias. No. Tetas. Metas. Metas grandes. Perdón. Metas. Juan, gracias. En serio, me encanta que me hayas traído acá hace un montón de tiempo que no venía. Es hermoso. Sí, ¿sabés qué pasa, Marti? Que creo que es hora de que votemos. ¿Qué? Pero las elecciones fueron hace como dos meses, más o menos. ¿De qué estás hablando? De cortar. Creo que es hora de que cortemos. El coso este está andando mal. ¿Ahora? ¿Acá? Y sí, no sé dónde decírtelo, cuándo. La verdad que estoy muy mateado con todo esto que está pasando. Muy mareado. Pero tenemos un montón de proyectos juntos, Juan. Bueno, pero pasa que yo estoy muy alzado por todo. Muy cansado por todo. Estoy como de mal humor. ¿Vos estás con otra mina, Juan? No, 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 no. Nada que ver. No, nada que ver, no. Nada que ver, no. Porque yo lo vi en tu Facebook. ¿Me estás espiando al facebolla? Sí, subiste una foto con una rubia. No, nada que ver. Debe ser una amígdala de mi mamá. Una amiga. Eso capaz que te confundiste con mi germana. Ah, es alemana. Claro, no entiendo todo. La academia, el viaje, tu obsesión con el rubio. Martina, no seas burda. Burra, si sabés que mi pelo es mi único rompeviento. Mi único pasatiempo. Además, no conozco a ninguna aldana. Ah, ¿aldana se llama? A ninguna alemana. Bueno, a ver, ¿qué te pasa? Decímelo. Y que yo no siento los sismos. Los mimos. Que yo no siento lo mismo. Eso pasa. Y me parece que vos estás viendo demasiadas películas y te pinta el castigo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? El casorio. Te pinta el casorio. Encima vos de peras ni hablar. De esperar ni hablar. Te dije que si no nos casamos, esto no va más, Juan. Y bueno, ¿qué querés que le haga? Ya está, Martina. Me harté. Me harté de vos. Me harté de tus problemas, de tu mal olor. Sí, tenés mal olor. ¿Qué querés que te diga? Ya está. Prefiero cortar con vos y no vuelco nunca más. No vuelco más. Vuelco. 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 No vuelvo más con vos. Autocorrector de miércoles. ¡Uy! ¡Aparate, hijo de ruta! ¡Uy! ¡Batata de sufrir! No lo oso poroto. No lo oso poncho. ¡Naso por oso más! ¡Uy! ¡No otro del patro! ¡Ah! Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en el guión de este video con sus prints de pantalla. Y felicitaciones a los que quedaron seleccionados. Todo esto fue gracias a Movistar que posibilitó esta conexión entre nosotros y que resultó en una idea muy, pero muy copada. Si quieren ver más videos como estos, pongan like. Y suscríbanse. Es mi última voluntad. ¡Grrr! 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 Gracias.